La Cuesta de la Baronesa va a contar a partir de ahora con un nuevo espacio verde en un solar de más de 200 metros de propiedad municipal. Sí, les hablo del terreno que está situado junto al Teatro Romano. En concreto, vamos a instalar unas 19 jardineras de acero con seis maceteros cerámicos para albergar plantas colgantes y arbustivas y, además, de una fuente y un espacio para poder sentarse. En definitiva, una zona amable de esparcimiento y de ocio para todos los cartageneros y visitantes. Con estos trabajos damos por finalizada la actuación municipal en este solar que, como bien recordarán, comenzó en febrero de este mismo año, cuando el artista cartagenero Cráser engalanó sus paredes con un espectacular y magnífico mural basado en la temática romana. Es cierto que llevamos mucho tiempo trabajando sin descanso para hacer nuestro casco antiguo lo más atractivo posible, rehabilitando sus calles, dotándolo de nuevos espacios públicos. Hemos agilizado, como bien saben, los permisos de obra para que las empresas interesadas en construir lo puedan hacer cuanto antes y, además, también hemos incrementado el número de inspecciones realizadas por la Concejalía de Urbanismo. ¿Para qué? Para detectar deficiencias en inmuebles y también garantizar que se cumplen con todas las medidas de seguridad, que es también muy importante para velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Como ven, seguimos trabajando para ese resurgir de la zona del casco histórico de Cartagena en ese plan de rehabilitación que nos marcamos como uno de los ejes y objetivos principales de esta legislatura.